¿A dónde le van a llevar? Como le digo, nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Y la ley, si no quiere cumplir, tenemos que tenerlos y coordinar con el Ministerio Público para hacer acciones correspondientes. Los permisos, estamos también estableciendo los procedimientos que vengan del BIMA, cómo hacer los anuncios a los conductos. Lo que sí, estamos ahorita revisando los fotochets de personas que trabajan en los hospitales, que trabajan en lugares de pendiente, de artículos que vengan necesidad. En el caso de los periodistas, por ejemplo, ¿vamos a tener colectificación de nuestro medio? ¿Nada más? Yo creo que aquí en Iquitos, a todos los periodistas los conocemos. A todos los conocemos, los conocemos. Y creo que la población, la policía nacional los conoce. De todas maneras, con su fotochets, para que ustedes puedan efectuar un buen trabajo, puedan comunicar a la comunidad cómo estamos trabajando y de qué manera viene la población acatando este aislamiento social.